Otra canción El Señor Que al fin El pecador Se ha salvado Y fue cielo Más hoy Puedo perder Perdido Mi año Su fin De gran Sagrado Señor Que al fin El pecador Se ha salvado Y fue cielo Más hoy Puedo perder Perdido Y el Mi año Mi año Mi año Mi año No Mi año Mi año Mi año Mi año H tarde D D ¡Gracias!